Desde las oficinas de Cuobadi se vienen propuestas para estas vacaciones de verano. Este fin de semana la propuesta de viajes y turismo nos lleva al Caribe colombiano viajando en líneas aéreas a Bianca y alojándose en los hoteles de Camerón durante los meses de enero y febrero de 2012. Dentro de las facilidades que se ofrecen está la posibilidad de viajar solo con DNI en buenas condiciones. En la salida del 23 de enero el destino es Cartagena y el precio por pasajero en base doble es de 1.808 dólares e incluye los pasajes aéreos y 7 noches de alojamiento en el hotel de Camerón, Cartagena. El mismo programa, pero saliendo el 6 de febrero cuesta 1.595 dólares más 345 de impuestos. Saliendo el 23 de enero la otra opción es 3 noches en Isla Barú y 4 en Cartagena a un precio de 1.873 dólares más 370 de impuestos. El mismo destino y programa, pero saliendo el 6 de febrero cuesta 1.660 dólares más 350 de impuestos. Una última opción con salida el 20 de febrero que tiene como destino la isla San Andrés incluye 7 noches de alojamiento en el hotel de Camerón, San Luis y tiene un costo de 1.682 dólares más 355 de impuestos. ¡Gracias! ¡Gracias!